¡En el Gran Che Famosos, la revancha! ¡Un aplauso de señales a Mauricio Mesones! Gran Mauricio Mesones, en la revancha del Gran Che Famosos, la cumbia presente de ahí. Por fin alguien lo dijo, por fin alguien lo dijo. Además soy el único músico, soy el único músico... Que está en esta revancha, claro. Que está en esta temporada. ¿Qué expectativas, Mauricio? Las mejores, yo vengo a divertirme, yo no vengo a competir, no vengo a... Yo vengo a divertirme y a pasarla bien. Nos encanta tu feeling, porque mientras vas bailando, vas cocinando. Un poquito de cumbioló, por favor. ¡Oh, la cumbia linda del amor! La cumbia linda del amor está en Isla Bonita, la última película que ha salido. Por supuesto, así que también nos vamos a enganchar ahí en este lanzamiento, que es este 30 de noviembre. Una invitación al público para que se sume a la revancha. Oh, bueno, invitar a toda la gente de Meche TV, el gran chef famoso es la revancha, yo soy Mauricio Mezones, y nada, cerramos el año con este lindo concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, este 7 de diciembre. Amaranta, Los Mirlos, Pelo de Ambrosio, All I Asound System, Mari Carmen Marín, Milena Huarton y Eva Ión, y nosotros también en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Perfecto, ahí nos sumamos. Gracias, Mauricio.